1, 2, 1, 2, 3, 4 Tatuada por el sol, su piel de caracola La cresta de la ola, el viento se la llevó Subir en el ascensor y poner la lavadora Y sentirse menos sola, viendo la televisión En busca del amor, que abrace tu persona Que te cante paloma, si te asomas al balcón Linterna de tu colchón, armario de bandora Rosario de la aurora, ruta del colesterol La savia de la amapola, la floretilla del valle La que rula por la calle, hablando con las parolas La que tiene un corazón, que en el pecho no le cabe Y quien lo probó lo sabe, vivir sin mirar la hora Paisaje de interior, aullido de la loa De la fauna y de la flora, la de arriba del montón Que no es de marinador, que ya es madeina su bola Que ni Dolores ni Lola, ni Suiza ni Nueva York La savia de la amapola, la florecilla del valle La que rula por la calle, la que rula por la calle La que rula por la calle, hablando con las parolas La que tiene un corazón, que en el pecho no le cabe Y quien lo probó lo sabe, vivir sin mirar la hora La savia de la amapola, la florecilla del valle La que rula por la calle, la que rula por la calle La que rula por la calle, hablando con las parolas La que tiene un corazón, que en el pecho no le cabe Y quien lo probó lo sabe, vivir sin mirar la hora La que rula por la calle, hablando con las parolas La que rula por la calle, hablando con las parolas La que rula por la calle, hablando con las parolas La que rula por la calle, hablando con las parolas La que rula por la calle, hablando con las parolas Gracias por ver el video